Entonces, por eso, di la instrucción a fondo en la investigación y se ha avanzado y ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a actividades ilícitas. Y estamos buscando llegar a autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó? ¿Y quién dio el dinero? Porque todo esto se hace pagando y saber qué propósito, por qué lo hicieron. Entonces, estamos trabajando en eso y queremos no quedarnos solos en los detenidos hasta ahora, aun cuando no es fácil llegar a los actores intelectuales. Nosotros estamos buscando mecanismos y lo planteo abiertamente. Nosotros vamos a buscar, si es posible hacer algunas reformas, para que los que cooperen con información. Puedan tener una consideración en sus penas, cuando se trata de asuntos de interés público, asuntos de Estado, porque esto significa desestabilizar, esto es sabotaje, es su versión. Entonces, si bien vale la pena decir, a ver, tú te metiste en esto, estás siendo juzgado, vas a ser seguramente sentenciado, pero si nos informas, vamos a tomar en consideración tu apoyo.